Esta primera parte ha sido una metodología de panel, ha sido más de contar desde la perspectiva de las propias áreas, mostrar algunos testimonios desde los distintos programas, especialmente lo que tiene que ver con la orientación vocacional, o digamos la comunicación académica, el programa de ingresos para adultos para mayores de 25 años sin título secundario. Digamos, ha sido como interesante recuperar las reflexiones y las propuestas nuevas que hay al interior de cada área. A continuación vamos a trabajar en tres mesas separadas, en un trabajo de interfacultades, donde también hemos tenido la grata posibilidad de sumar a profes de la educación secundaria, entendemos que pensar el ingreso en la universidad necesariamente tiene que ser integrado con los profes del nivel medio, de modo que el trabajo ahora va a estar organizado en mesas donde se van a abordar ejes transversales al ingreso. En la primera mesa se va a trabajar sobre el año anterior a lo que es el ingreso de los chicos a la universidad, respecto a las propuestas de orientación vocacional, comunicación y cómo se planifican al interior de cada unidad académica las actividades de ingreso. La segunda mesa va a estar concentrada en las actividades de iniciación a la vida o de integración a la vida institucional, lo que se llama aquí la ISI, y la tercera mesa en lo que refiere a las actividades de integración a la cultura académica, que va a focalizar especialmente en todas aquellas estrategias o cómo se está trabajando desde cada facultad para integrar procesos de lectura, escritura y cómo se acompaña al alumno a incorporarse a un nuevo plano discursivo que nos plantean las disciplinas universitarias. ¿Se definirá entonces una agenda de trabajo para el año próximo? Totalmente, la intención en estas mesas de trabajo es reflexionar críticamente respecto de todo aquello que viene funcionando bien y de aquello también que hay que mejorar, que seguramente es mucho, y por supuesto estos espacios donde trabajamos integradamente y gente de distintos lugares, seguramente van a emerger propuestas y alternativas creativas y superadoras de lo que se viene haciendo, siempre en pos de la inclusión.